La Caja Costarricense Seguro Social sigue realizando diferentes acciones para vacunar a los niños contra el sarampión, rubiola y paperas. Precisamente en la zona sur del país se llevan a cabo diferentes acciones para captar a los menores, visitando las escuelas e ir a las comunidades. Tenemos diferentes estrategias para poder captarlo, ya no solo vamos a las escuelas porque ya lo hemos ido a dos o tres escuelas, es a las escuelas, estamos haciendo los barridos, que es ir a las comunidades con el equipo de trabajo para captar más niños, esos niños pequeños que están en la casa. Entonces le pedimos a la población que nos colabore, que esos niños que están en la casa tengan los libritos de vacunas disponibles y que estamos aplicando la vacuna de SRP. La renuencia que han encontrado es en los padres de familia que no permiten la vacunación. En los cantones que hemos tenido más dificultad, sobre todo porque el padre es el renuente, no el niño, en este caso, hemos tenido principalmente en Pérez Celedón, bueno, primero es la población más grande que tenemos y seguido tenemos en los cantones, por ejemplo, de Osa, también porque ahí tenemos mucha población extranjera, que son niños costarricenses, pero los padres son extranjeros y no tienen, digamos, como esa cultura de lo que tenemos aquí en Costa Rica, lo que es la vacunación. Entonces no permiten que a los niños se vacunen. Han ido dos o tres veces, hay escuelas, ahí tenemos unas escuelas privadas que también tenemos, digamos, esa dificultad. Estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación con ese apoyo para que podamos lograr la meta, pero por lo menos en Osa, a pesar de que tenemos esas dificultades, se ha logrado, digamos, alcanzar la meta. En la zona sur esperan realizar la campaña en este mes y alcanzar al menos el 95%. La jornada, como habíamos empezado, que era, digamos, abril, mayo, junio, esperamos que a mayo, el mayo es que tiene final de mes, terminemos y logremos el 95% en la región bronca, pero no así, digamos, hemos logrado aumentar esa cobertura en Pérez Celedón. Y si queremos hacerlo, entonces, a nivel, digamos, local, digamos, el área de salud de Pérez Celedón, ellos van a tener ciertas actividades para lograr esa cobertura. En Cotobrus hemos tenido también dificultad con algunas renuencias y también se nos ha informado que no solo la renuencia es esta vacuna de SRP, también a otra muy importante, que es para las niñas de 10 años, que es la vacuna del virus papiloma. Mientras unos no las exigen mediante un recurso de amparo, otros que tienen la opción de colocársela, los padres son los renuentes, ¿verdad? Entonces, sí, exhortamos a la población y recordarle que mucha gente joven no conoce de las enfermedades que se pueden producir y se pueden prevenir gracias a esa oportunidad que tuvieron desde pequeños, de que sus padres sí los llevaron a vacunarse. El grupo meta para la vacunación adicional contra sarampión, rubiola y paperas es toda la población infantil desde los 15 meses de edad hasta los 9 años, 11 meses y 29 días. Esta dosis de refuerzo permite aumentar las defensas de los niños, lo que representa una mayor ventaja para estar protegidos de estas enfermedades, las cuales pueden provocar complicaciones en la salud de los menores, incluido el riesgo de muerte. La vacuna triple viral, como también se le conoce, está incluida dentro del esquema básico de vacunación oficial en el país y se compone de dos dosis, la primera a los 15 meses de edad y la segunda a los 4 años.